¡Suscríbete al canal! 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 Monzón, ahora me falta con vos no, 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 por supuesto esta noche lo hacemos, esta noche no, no, es un chiste probablemente en los últimos meses la popularidad mía subió muchísimo en el último año subió muchísimo pero digamos que cuando más subió fue cuando yo me fui de Argentina, ahora me fui y empecé a promocionar el combate ahí es cuando más noticias empezaron a llegar acerca de mi carrera la gente me empezó a conocer desde una entrevista que me hizo un gran entrevistado un gran periodista, Alejandro Fantino y después de eso, o sea, hay un punto de inflexión en mi vida, en Argentina yo te diría una cosa, que allí fue un punto de inflexión en Argentina, punto pelota será un punto de inflexión en España seguramente bueno, muchas gracias por invitarme a este programa de verdad, lo miro de vez en cuando lo miro cuando puedo no comiences a mentir porque sos argentino no, solo cuando está Gatti cuando está Gatti no dijimos punto pelota y enseguida dijo, ahí está Ramón Ramón Quimonde le llamó y dijo, punto pelota y enseguida dijo en punto pelota sí en punto pelota sí pero vamos con nuestra sección de vinos Cariñena venga, vinos Cariñena vamos esta sección es ofrecida por el vino de las piedras de la denominación de origen protegida Cariñena pues enseguida enseguida ofrezco un vino a alguien le doy una botella de vino que es una maravilla pero atención, tenemos ¿qué me decíais? tenemos imágenes del homenaje que te hicieron en el monumental el monumental, bonita imagen mira, River es impresionante, emocionado impresionante, sí probablemente junto con la sensación de entrar al estadio en mi último combate la sensación más parecida la más increíble de mi vida increíble imagínense uno ser hincha fanático de ese equipo como en Argentina los argentinos somos muy fanáticos de lo que queremos somos fanáticos y que te ovacionen así increíble increíble loco, tú conoces eso ese estadio estar ahí que te ovacionen ahí imagínate lo que siente imagínate lo que siente imagínate como hincha pero ¿qué estaba? ¿en primera de River ahí? todavía no ¿no se había ido? todavía estaba en la B ¿en la B? en la B nacional después dos o tres partidos después ya a punto de ascender exacto te has emocionado yo sí no podía increíble no se imagina la sensación que es increíble ¿dónde viviste el descenso? el descenso estando en Los Ángeles muy mal llorando como un salvaje lo pasé fatal no llegué a llorar pero lo pasé tan mal como cualquier hinchada de River fatal mira, te hacen una entrevista en ese menaje te hacen una entrevista mira bueno, ahora que estás con la camiseta con la banda en el medio del Monumental ¿qué tenés para decirle a todos los hinchas de River? bueno que River va a subir este año que vamos a volver a ser lo que fuimos lo que siempre fuimos y el lugar que merecemos y que ojalá yo pueda como hincha de River hacer un combate acá voy a traer un combate a River ojalá pueda hacerlo en el estadio de River seguro que si me lo voy a proponer y de aquí a no mucho más de un año voy a hacerlo estaría muy bueno y acá el lugar más lindo del mundo no hay lugar mejor que esto es verdad es increíble es cierto maravilloso estaba sin finores con los anteojos no, aparte lo usaba por prescripción médica ah, sí muchas veces o no no, no ahora ya lo aflojé dejé de usar eso lo que pasa es que era por una cuestión de pánico me entré un día y eso bloquea la visión periférica no era por nada más que eso necesitaba las gafas porque en Argentina la gente es como muy cuando te quieren te quieren si te tienen que tirar encima se te tiran encima y de repente me encontré con 500 personas yo arrinconado en una pared me pegué un susto bárbaro y me pasó varias veces en un día y después empecé con los temblores que no sé qué que me dolía la cabeza no podía ver un médico me dijo vamos a bloquearte la visión periférica la visión lateral y vas a ver que vas a mejorar y sí resultó ahora ya no uso esas gafas oye ¿por qué la prensa del corazón te persigue en Argentina? ah ¿por qué me persigue? ¿por qué? ¿por quién te persigue? ¿por qué no? pues cada día cada día me inventan un romance ¿quién es Susana Jiménez? Susana Jiménez es la número uno de Argentina de la locutora es una diva la guapa la número uno le es una diosa está enamorada de él y él dice que no pero hay romance yo sé bien porque yo la conozco a Susana hablo siempre con ella y hay romance lo que pasa es que ella no te da bola a vos y vos estás loca por él así que pero es como la número uno en televisión es la que entrevistó a Higuaín me parece si no me equivoco sí exactamente ¿sí? ¿Susana? sí ahora veréis si me acuerdo de Susana simpatiquísima sí o Mirta Alegra no 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 Susana Jiménez Mirta Alegra también pero es más joven Susana ¿no? un poquito más joven no pero está enamorado ahora está vergonzoso estaba bárbaro ahora te agarró una vergonzada quería decirlo ahora me agarró un poquito blanque te conozco ¿y eso ha provocado que la prensa te persiga en Argentina? sí por eso y qué sé yo por ahí que como le contaba hoy ¿no? la revista People y eso que me eligieron ahí como el quinto latino más sexy del mundo ¿cómo? el quinto el quinto latino más sexy del mundo es guapo no sé yo me he reído un rato genial para reírme con mis amigos no no último pero me decía estabas un poco enfadado porque tú esperabas ser tercero ¿no? del ranking no ¿cómo es tercero? a ver ¿quiénes son los primeros? ¿quién es el primero? ¿quién es el primero? no el primero es un drag es un chico que es muy famoso en Estados Unidos se llama William Levy ese es para mí es lo máximo no no la verdad que no a mí me sorprendió eso porque un día me llamaron me dijeron Sergio quedaste seleccionado como el quinto mejor más sexy digo no me no jodas ¿se puede decir no jodas? no 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 me digas es argentino bueno no pero en argentino ¿qué más da? bueno pero en argentino va a decir coge conche lo pueden decir es lo mismo campeón es lo mismo te vino bien lo de Marcelo Tinelli porque bailaste muy bien me gustó como bailaste te está esperando la gente esto cuéntalo porque parece que tú que sepamos todo lo que hacéis allí en argentina es el mira quien baila de allí ¿no? no no mira quien baila a veces al principio tuvo 47 puntos de rating mira quien baila se puede imaginar el rating que tiene ese programa sí ¿tú bailaste? llegué a bailar hice dos bailes sí señor ¿con qué canción? ¿con qué música? una era disco fatal y otra era reggaetón muy sexy reggaetón sí 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 no sé si a Irene le gusta el reggaetón a Irene depende de lo que diga el doctor en la operación depende de lo que diga el doctor en la operación ¿voy a poder volver o no? todo dependiendo de eso no sé todavía depende de la lesión el poder volver a... me tengo que operar y vamos a ver qué es lo que me dice cuánto tiempo necesito para recuperar ya ya ¿sí? ¿reggaetón? ¿sí? ¿qué tiene el reggaetón? no me digan eso ¿sí? ¿con Irene? sí ya ¿esto qué es? ¿renando? no, eso no es reggaetón este es el principio del videoclip seguro que estoy es que está aquí un videoclip de unos chicos de Quilmes de unos chicos de la IAPI ¿sería esto? sí, lo sabía sí, contacté un poquito, un poquito un poquito ¿cómo baila? ¿quiere que baile? no, esto no yo no bailo no, no, no no se baila no puedo bailar no puedo bailar claro, claro ahí está la muchacha no sé no sé no sé no sé no sé no sé tengo muletas tengo muletas